Bueno, como tal, a veces se pueden dar más goles o menos goles. Yo creo que influye mucho también el tema colectivo. Nosotros somos un equipo que atacamos, que hacemos bastantes goles. Entonces, me sorprende más el hecho de ser en tan poco tiempo, por el tema de la adaptación, pero por otro lado sé que he venido trabajando, que en los clubes donde he estado también he marcado. Entonces, también es el hecho del proceso y de lo que hago en mi día a día.